Brian Villegas se despide de Yerimoa con un emotivo mensaje. Lo que vivimos tuvo altas y bajas. Acepto mis errores, la cagué muchas veces y tú sabes que también en la cagaste. No te pido otra oportunidad porque sé que jamás la atendemos hoy te dejo ir. Sabes que mucho de lo que dices no es verdad y sinceramente no tengo fuerzas para desmentirlo. Me duele y claro que no lo esperaba de ti. Te amo Y aunque vengan cien amores siempre te amare. Tal parece que paponas, ceder a una oportunidad con Odalis. Pues se les ve muy apegados en la fiesta de Edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!